Muy bien, el día de hoy estamos haciendo un video de repaso para los chicos de quinto año de secundaria del colegio Amancio Barona que tiene que ver con respecto al aparato digestivo. Vamos a empezar hablando de las glándulas cerebrales que tienen comunidad anatomofuncional a la adenómero. Existen dos tipos de glándulas salivales, las mayores y las menores. Las glándulas salivales mayores producen el 95% de la saliva y las glándulas salivales menores producen solamente el 5% de la saliva. Entre las glándulas salivales mayores más importantes tenemos las glándulas parótidas, las submacilares y las sublinguales. Las parótidas producen un tipo de secreción de saliva de tipo serosa, o sea, con aspecto de suero. El conducto que presenta la glándula parótida que desemboca a nivel de segundo molar superior se llama el conducto de esteno y se consideran que son las glándulas más grandes o más voluminosas. Hay que tener en cuenta que estas glándulas producen el 20% de la producción total de la saliva. Luego vayamos directamente a las glándulas sumaxilares y producen un tipo de secreción serosa, seromucosa, perdón, con predominio serosa. El conducto que presentan básicamente se llama el conducto de huarto y estas glándulas sumaxilares o sumandibulares son las que secretan el 70% de la saliva. Finalmente, las glándulas sublinguales producen un tipo de secreción de saliva mucocerosa con predominio en mucosa. El conducto que presenta se llama el conducto de Bartolín o de Revinus. Estas glándulas sublinguales producen solamente el 5% de la saliva. Estas glándulas salivales que producen la saliva, la saliva vamos a decir que es una solución acuosa hipotónica y tiene una producción diaria de entre un litro a litro y medio aproximadamente. Los componentes, el 99% de la saliva es agua y el 1% es soluto. Las enzimas que presenta es la alfa milasa que básicamente degrada el almidón, por eso que la degradación de los almidones comienzan en la boca, por acción de una enzima llamada alfa milasa o almidasa salival, algunos lo llaman tialina, mientras que la lisosima tiene un efecto básicamente bactericida, mata todo tipo de bacterias. En cuanto a los iones de la saliva tenemos sodio, potasio y bicarbonato. Tenemos inmunoglobulinas anticuerpos como la famosa inmunoglobulina que se encuentra en la saliva, presenta leucocitos y presenta gérmenes en gran cantidad. Parte de la flora bucal sería 10 a las 9 gérmenes por mililitro de saliva. El pH es entre 6 a 7.4 y además vamos a comentar con respecto a las funciones de la boca. La boca es una vía digestiva y se inicia el tubo digestivo y se inicia la digestión. Gracias a la masticación y la insalivación se va a formar el bolo alimenticio. Recuerden que las enzimas que se presentan en la boca está la alfa milasa que inicia la digestión de los carbohidratos como los almidones y también encontramos la lipasa lingual pero no va a actuar en la boca y no recién va a actuar en el estómago porque se activa en presencia del ácido clorhídrico. También es una vía respiratoria accesoria, tiene una defensa antimicrobiana por la lisocima, ya lo mencioné, y origina la voz articulada. En cuanto a la faringe tenemos que es un órgano músculo membranoso impar que tiene tres porciones, la nasofaringe, la orofaringe y la laringofaringe. La orofaringe o bucofaringe tiene función mixta, tiene una función tanto digestiva porque por ahí pasa el volo alimenticio y luego también tiene una función respiratoria porque por ahí también pasa el aire hacia las vías respiratorias. Hay que tener en cuenta que la comunicación entre la boca y la orofaringe se llama el ismo de las fauces o ismo bucofaringe. En cuanto a las fases de la dilución son tres fases bucal, faringe y esofágica, en las cuales la bucal ya lo había mencionado en la unidad que es voluntaria, pero la faringe y esofágica son involuntarias. Muy bien, ahí vemos ahí, comprende tres fases, la bucal es voluntaria, la faringe y esofágica es involuntaria y todo tiene que durar aproximadamente entre 5 a 10 segundos. En cuanto al esófago vamos a decir que es un órgano que se extiende de la C6 hasta la T10 o T11, mide aproximadamente 25 centímetros, presenta cuatro porciones, una porción cervical, pasa por el cuello, la porción torácica por el tórax, la porción diafragmática a nivel del diafragma y la porción abdominal ya estaría en la cavidad abdominal. En cuanto a la histología tenemos que es una capa que presenta en la túnica muscular, músculo estereo esquelético, pero además presenta músculo liso. Tiene su denticia y cerosa, denticia es toda la mayor parte del esófago, pero la cerosa es la porción abdominal, lo que está dentro del abdomen. Su función básicamente del esófago es transportar el alimento o el bolo alimenticio desde la faringe hasta el estómago. El estómago es la región más dilatada del tubo digestivo con una capacidad de 1500 aproximadamente y presenta estructuras como el cardias, que es el límite entre el esófago y el estómago, presenta el píloro, que es la comunicación entre el estómago y el intestino delgado, primera porción llamada duodeno, y tenemos dos curvaturas, una curvatura mayor y una curvatura mayor, menor, una curvatura menor y una curvatura mayor, ahí está. Y encontramos diferentes regiones como el fondo, donde se almacena el aire de glutido, encontramos aquí el cuerpo, que es la mayor porción del estómago, donde se produce el jugo gástrico, y en el antropilórico, que es esta zona, se va a encontrar una célula G que produce una hormona llamada gastrina, que estimula la secreción del jugo gástrico. Entre el esófago y el estómago se forma un ángulo llamado el ángulo de G como vemos allí, y a nivel de las criptas del estómago o glándulas gástricas, se encuentra una pared, y en la pared encontramos la mucosa, que está, bueno, que presenta básicamente un epitelio simple cilíndrico no modificado, la célula mucosa produce en mucus, un muco alcalino, para proteger de la acidez gástrica. Las células parietales oxínticas producen el ácido clorhídrico y el factor intrínseco de cáncer, que es una glucoproteína importante para la reabsorción de la vitamina B12. Las células principales docimógenas producen el pexinógeno, que luego se activará en presencia del ácido clorhídrico para convertirse en pexina. También producen la renina o cuajo, quimocina, y la lipasa gástrica, también llamada tributirasa. Mientras que la célula G, producen la gastrina, que es una hormona que estimula la secreción del jugo gástrico, y además estimula, está relacionado con los movimientos peristálticos, ¿verdad?, del estómago, el tracto gastrointestinal. En la sumucosa encontramos tejido conectivo laxo, en la muscular fibras de músculo longitudinal externa, circular media y oblíquo interna, y en la cerosa encontramos peritoneo. Lo que envuelve principalmente al estómago sería una parte del peritoneo visceral, llamado epiplones. En el estómago se produce la renina, que actúa sobre la caseína de la leche, por eso es que es una enzima que en los niños está en mayor cantidad. La lipasa gástrica o tributirasa degrada lípidos. El factor intrínseco de cáncer, es una glucoproteína que permite la reabsorción de la vitamina B12, como ahí está, y además vamos a decir que en el estómago se produce la gastrina, que es una hormona que va a estimular la mayor producción de jugo gástrico o mayor producción de ácido clorhídrico. El pexinógeno, como ya había comentado, se activa en presencia del ácido clorhídrico y luego se convierte en pexina para el inicio de la digestión de las proteínas. En un día aproximadamente se produce entre 2.000 a 3.000 mililitros con un pH de 1.5. Es ácido. En cuanto a las funciones del estómago, tenemos una función endocrina porque produce hormonas como la gastrina. Ahí está. Tenemos una función antianímica por el factor intrínseco de cáncer. Ahí está. Una función defensiva también por el ácido clorhídrico. Y una función secretora porque produce el jugo gástrico en una cantidad de 2 o 3 litros diarios aproximadamente. Otra función sería almacenamiento y formación del quimo. Aquí se da el proceso llamado quimificación. Digestión mecánica porque se amasa el alimento y química porque ahí comienza la degradación química de los lípidos y las proteínas. También absorbe agua, iones, alcoholes y también medicamentos. Una lesión del estómago es una inflamación gástrica, una inflamación de la mucosa intestinal se llama gastritis. Vemos ahí. Y la principal bacteria que causa la gastritis sería helicobacter pylori. Si esto sigue avanzando, se puede conllevar a la presencia y llegar a una úlcera. A nivel del intestino delgado, como ya lo hemos mencionado anteriormente, es un órgano de la digestión y de la absorción, ya que en el intestino delgado termina la digestión exactamente en el duodeno, porque ahí se forma el quilo a través de un proceso llamado quilificación. Además, vamos a decir que el intestino delgado es el principal órgano de la absorción de los nutrientes. El 90% de la absorción de los nutrientes se lleva a cabo aquí, en el intestino delgado. Tiene tres porciones, el 12D2, el duodeno, el yeyuno y el hílion. Primera porción es duodeno, segundo es el yeyuno, tercero es el hílion, que se une con el ciego del intestino grueso. Esa comunicación del hílion con el ciego, va a encontrarse ahí una válvula que se llama válvula híliocecal o válvula de Bawi. El epitelio que tiene el intestino es un epitelio monoestratificado, cilíndrico, con chapestriada. Monoestratificado, cilíndrico, modificado o con chapestriada, o alguno lo consideran borde en cepillo. En la mucosa encontramos células absorbentes que realizan obviamente la absorción. Las células calisiformes producen mucus, mucolcalino, para proteger de la acidez del jugo gástrico o del quimo. Las células seme realizan phagocitosis. Las células de panets producen lisocima, una estima bactericida. Las células saput producen hormonas como la secretina que estimulan la secreción de jugo pancrático rico en bicarbonato y agua, mientras que la colisistocinina estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar, porque va a hacer que se contraiga la bilis para que se contraiga la vesícula biliar y así se expulse la bilis. También produce la pancreosimina, que es una hormona que estimula también la secreción del jugo pancreático, pero rico en enzimas. Las mucosas encontramos el plexo de Meissner, relacionado con la secreción glandular y la glándula de Brunner, que producen moco a nivel del duodeno, moco alcalino, para neutralizar la acidez del jugo gástrico del quimo. Las placas de Peyre es un tejido linfoide formado por nodos linfoides que producen linfocitos y se encuentran a nivel del hilo, en la última porción del intestino delgado. En la túnica muscular encontramos el plexo de Aurevash, relacionado con la motilidad gasointestinal y la acerosa, las que envuelven al yeyuno e hílion y lo fijan en la parte posterior del, bueno, de la cavidad abdominal, lo envuelve el mesenterio, una parte del peritoneo visceral. El duodeno no está envuelto por peritoneo. El intestino delgado primera porción se llama duodeno, mide 25 centímetros, tiene forma de C, como vemos allí, se extiende desde el ángulo, hasta el ángulo de 3, o sea, hasta el ángulo duodeno-yayunal, entre el duodeno y el yeyuno. Tiene cuatro porciones, la primera porción se llama bulbo, primera porción superior, bulbo-odenal, ahí se encuentra el bulbo-odenal, porción descendente, segunda porción, tercera porción, porción horizontal, y la cuarta porción, una porción ascendente. A nivel de la porción, segunda porción descendente, desemboca la ampolla de váter y también desemboca el conducto de suelo de Santorino. El conducto coledo que viene del, bueno, viene del hígado trayendo la bilis, se va a unir con el conducto pancreático principal o de Wilson, para formar la ampolla de váter, y la ampolla de váter desemboca aquí en la carúncula mayor del duodeno, mientras que el conducto asesorio de Santorino desemboca en la carúncula menor, como vemos allí. El intestino delgado en el yeyuno e ilio, vamos a ver que se presentan todas estas estructuras como las válvulas cognivientes o de Kerkrin, que aumentan las superficies de absorción para una buena absorción, obviamente, presenta velocidades intestinales, como lo vemos acá, presenta microvelocidades, y todo esto aumenta la superficie de absorción de los nutrientes, por eso que el intestino delgado es el principal órgano de la absorción de los nutrientes. En cuanto a las funciones del intestino delgado, vamos a decir una función secretora, porque produce jugo intestinal, una función hormonal, porque produce hormonas, gracias a las células APUT. Bueno, en las hormonas que producen el intestino delgado, tenemos la enterogastrona, que inhibe a la gastrina, la colisistequinina, que estimula la liberación de la bilis por parte de la vesícula biliar, la pancrosimina, que estimula la secreción de jugo pancrático rico en enzimas, y la secretina, que tiene una función también de secretar jugo pancrático, estimula la secreción de jugo pancrático, pero rico en bicarbonato y agua. Incluso el intestino tiene una función defensiva por la lisocima, gracias a que lo producen las células del panel, y esta lisocima tiene función bactericida.